Drones rusos quemaron dos tanques Leopard 2 en el mismo lugar. Drones FPV rusos destruyen dos tanques alemanes Leopard 2 en la región de Zaporosie. Ambos tanques alemanes fueron incendiados cerca del pueblo de Rabotino casi en el mismo lugar. El primer tanque Leopard 2 retrocedía cubierto por una cortina de humo. El drone FPV ruso que vigilaba sus maniobras también se apartó para no interferir, y entonces se estrelló contra la parte trasera de la torreta, pero no provocó un gran incendio. Sin embargo, el tanque se detuvo, la asustada tripulación huyó y el tanque Leopard 2 fue abatido por un segundo drone kamikaze que llegó rápidamente, el viento aún no había tenido tiempo de dispersar la cortina de humo. Ahora se incendió más, por la detonación de las municiones. El segundo Leopard 2A6, poderoso y formidable, se dirigía, disparando, a través del campo. En algún momento después del segundo disparo, un drone kamikaze voló hacia la parte trasera de su torreta, casi invisible en el vídeo de baja resolución. Pero el drone kamikaze impactó con tanto éxito que el tanque empezó a explotar en marcha. El débil blindaje del saliente superior del Leopard 2 y el búnker de munición, situado detrás de la defensa principal, ya han sido señalados en repetidas ocasiones como puntos débiles del Leopard A2. El carro de combate principal Leopard 2A6 es una evolución del 2A5. Ha mejorado mucho con respecto a su predecesor y actualmente es uno de los mejores carros de combate principales del mundo, según Military Today. En el momento de su introducción, el Leopard 2A6 superaba al M1 A2 Abrams, al Challenger 2 y al Leclerc en términos de protección, potencia de fuego y movilidad. El Leopard 2A6 y sus variantes están actualmente en servicio en Alemania, Canadá, Finlandia, Grecia, Portugal y España. Holanda operó estos tanques, pero finalmente los vendió a otros países debido a la falta de amenaza. En 2023 se anunció que Alemania entregaría 18 tanques Leopard 2A6 a Ucrania. Estos tanques vieron combate durante la contraensiva ucraniana contra las fuerzas rusas, pero han sido eliminadas una a una en el campo de batalla.